bienvenidos a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo estreno bueno nos quedamos por aquí creo que habíamos que tenemos que ir por ahí abajo creo que puedo un aspectos vale estamos a tope pues ya podemos continuar el bosque de los búhos oh i do you sense one of your friends who don't what's going on why is it whether change all of us the night if it was gone and doesn't even feel cold anymore just what's going on ¿Qué es este lugar? Creo algo grande a lo largo. ¿Es eso un zooko? No, un ojo. Poodle no parece muy lleno, así que no es probablemente hostil. Vamos a ver qué está pasando. Stay sharp. I don't get it. Why has it suddenly started giving us things? Hey, is that owl beckoning us over? I think it is. It's the owl we rescued before. Then maybe that's what the gifts are all about. It's thanking us for saving its friend. This one isn't just bigger than Hoodle, though. Something about it seems almost regal, don't you think? What if it was the king of the owls? Would that make the other one the queen? You think so? Yes, they're clearly a pair. Is this some kind of owl sanctuary? It's such a big place, though. I wonder if those two were living here all alone until we rescued that owl. I thought no other owls existed, but here they are. And a king and queen by the looks of them. You never know what other ones might be out there until we look for them. It's not like you were searching the whole world over yourself, right, Rinwell? That's... well, I mean, yeah. I guess you've got a point. Hey, Hoodle! How about we find more of your friends and tell them about this place? It can be a little side mission on our trip, if that's okay. It's fine with me. We'll find as many as we can. Thank you. Amiga de los pájaros. Recarga de laía, nada. Daño a puntos débiles. No puedo, ¿por qué? Tengo doscientos y pico y este... Ah, estos ya los tengo. Vale, vale, vale. Dos setenta y ocho. Dos catorce. Sónico. Bueno, pues vamos a poner... Vale, aquí solo me falta este. Vale. A ver lo que nos ha dado, porque nos ha dado... Una armadura... Una armadura... Vale, seguramente sea para esta. No, pues no. Estelares... Un muñeto antídoto... No era eso. No, me ha dado... No, no se había dado... Algo parecido a... Sería un atuendo. Carapos... Es esta. Ropa nocturna... Ropa nocturna... A ver... Ah, mono blanco, no. Ahí está, quita, quita, quita. Vale, nos ha dado esta. Ah, gafas, montura... Ah, gafas, montura... Orejas de perro, de lobo... Con la de conejo... Esto no... No me interesa... Esto de arma... Tosca... No, si le pongo nada... Ah, ya, ya se le he puesto ya... Ah, ya se le pongo nada... Ah, ya se le pongo nada... Eh... Vale, vale... Era un atuendo... Hola... Hola... Ah, mi abuelo... Es que como pone el interrogante... Yo le pregunto... Otra vez... Que sí, muchos... Pero no hay más por aquí, creo... Estos son los que ha cogido por ahora... Vale, pues nos vamos... Ahora sí que no va a ver... Ahora sí que no va a ver... Vale, sí... Vale, sí... Vale, sí... Oh... Vale... listo déjame ver por el pasadizo secreto supongo yo que será este voy a continuar por aquí a ver si es este o no es este ¡Vamos! 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 ¡No lo imaginaba! ¡Vamos! 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 Esos son más duros. Hay que ir por ahí. Ahí hay un amiguito. ¡Vamos! 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 ¿Estamos diciendo que debe desistiramos el asamientoile de la forestal? ¡Vamos! Ahora voy para allá, pero primero quiero... A ver... Ah, son tres ahora. No, 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 no. Vale, tengo que mirar esa de ahí, de todas formas. Vamos a pegarnos con estos. Ahí está. Oh, pero se le he dado. Entonces, ¿por qué me preocupes de luchar a ellos? Porque yo, por supuesto, no voy a correr de una batalla. Emblema de valor. No lo has encontrado tú, lo he encontrado yo. Emblema de guerrero. Resistencia, pero en ataque, nada. No, 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 no. Pero si le doy, tío, y no me lo haces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Tienes tiempo para recuperarte! ¡Reload! Nuestro trabajo está terminado aquí. Voy a pasar. Estoy justo detrás de ti, Xion. ¡Rinwell! ¡Hey, Rinwell! ¿Qué haces aquí? Si te encuentras aquí, te... Así que te hiciste volver a vivir. Me alegro de verte seguro. No, no. Cuando todos nos separaron, pensé... Ellos están bien. Ellos se volvieron en una pieza. Bueno, Azúgul tomó una bite de dos de nuestros chicos, pero lo que importa es que eres seguro. Así que, ¿me vas a presentar? Te encuentro Alfin y Xion. Los traigo conmigo de Calaglia. ¿Tienes que te hiciste a Calaglia? Espera, ¿esto es todo? Solo dos de ellos? ¿Dónde está el resto? Bueno... Es... Es una historia muy larga. Es lo mejor si envíe a todos en una vez. Tu llamada, Rinwell. Pero todo el mundo va a morir de saber. Deberíamos regresar así que podamos. Usa este pasaje cuando necesitas entrar o fuera de la ciudad. ¡Vale! ¡Sus de la puerta principal! ¡O sea que quede! ¡Vale! ¡Nos han avisado! De que no podemos pasar por la puerta principal, ¿no? ¡Usarla! ¡Vamos! ¿Cómo se conocen los Renanos sobre esta ruta secreta de tuyo? Cyslodén es una ciudad vieja. Se llena con pasos que la gente se olvidó. Pero mantenga tu voz. No sabemos cuánto tiempo esta ruta. Ruta va a quedar escondido. ¡Lecen! ¡Lecen! ¿Tienes una de tus amigos, Hoodle? No, este no. No, 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 no. Así que es Cyslodén. La ciudad capital de Cyslodía. Cuidado. Nunca sabes dónde los Snakeyes o sus informantes están. Están ahí. Están ahí. Están básicamente caminando a Zuclodía. Están ahí. Bueno. Pero no me ha dicho dónde. Qué pobrecita. No puedo cambiar la mercancía ni los precios. Por mucho que insista. Ni siquiera yo puedo permitirme. Las autoridades siempre se llevan mis ganancias. Aquí pagamos todo. Los impuestos están por las nubes y me cuesta mantener el negocio. Tengo que vender lo suficiente para llegar a final de día. Ni lo intentes. Los permisos comerciales serán el menor de tus problemas si acabas muerta. Recuerda que la serpiente tiene ojos en todas partes. No. No. ¿Dónde está? No lo veo. No, está ahí arriba. Te acabo de ver. hermana manteniendo el negocio familiar incluso después de que se llevaran al padre quien quiere para un recibo horneado me lo quitan de la mano sé que tienen un aspecto peculiar pero están temiendo lo prometo no estoy dando peleando te lo juro enseguida vuelvo a trabajar siempre es curioso ir preguntando rinwell dragon shhh it's good to see you who's this there with me if you say so come on menix waiting we can talk in there the name's manic leader of the silver swords and i wish i could extend my warmest welcome to you all but if my eyes don't deceive me you appear to have a renin in your midst if she is your prisoner that's a rather loose leash you have her on she's not a prisoner so why do i get the feeling there's a rat about the house no offense intended i see i've grown comfortable with the likely outcome i'll be stabbed in the back but stabbed in the front we risked our lives just to get here sir if you want to send her away fine but you'll lose me too i see trust isn't about as short supply as light around these parts and mine more than anyone's but i'll choose to believe you forgive my manners you must be tired after such an arduous journey but to business we need your strength the snake eyes grip on the city tightens by the day our people are suffocating out there hence the scouts i sent to find help we're at the end of our tether here that's why we're here to help we've got the firepower to do it too but first we've got some urgent business to take care of i see so your leader is in need of rescuing it's none of your concern we get that but it's coming to our aid that got you into this mess in the first place you can count on us just as long as you help us with our problem afterwards if he's been arrested by the snake eyes as you say then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters either that or he's being put to work over at the floodlights first priority is finding out where he is if you're planning on tagging along brinwell will show you the way just make sure to keep a low profile remember it's not just the snake eyes hostiles lurk among the villagers too this leader of yours he must be quite the inspiration for you to go to such lengths for him i look forward to meeting him someday espada de plata espada de plata espada de plata espada de plata him de газ No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hey. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que tú y las personas? ¿Puedo ser un agente para los Rennins? Pero al menos estoy aquí tratando de sofrir la agencia de mis personas de dentro. ¿Qué es tu excusa? No lo compro. No. No, estás corriendo porque estás preocupado. ¿Crees que eres el único que tuvo que sufrir? ¿Qué de lo que tú sabes que tú... ¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¡¿Word a los sabores?! ¡¿People como tú me... ¡¿En no?! ¡¿En no?! ¡¿En no?! ¡¿Look?! ¡¿Look?! ¡¿I no sé qué sucedió entre tú y tu padre?! ¡¿Pero lo que sé lo que sé que cuando te peleas en la ciudad, ¡¿No le levantarías un mano para te golpear? No he visto a Zephyr de una lucha, pero nunca podía matar a su hijo. Y cuando dijo que estaba detrás... Creo que era porque no era capaz de abandonar a ti. Si sabes algo, entonces nos diga. Por favor. No sé dónde están guardando mi padre ahora. Todo lo que he escuchado es que van a ejecutarlo publicamente en la plaza en frente de la headquarters. En ejecutar? Gracias. Te hiciste lo correcto. ¿Por qué estás tan determinado para ayudar a mi padre? Zephyr es la razón por la que tomé la espalda. Él me enseñó cómo pensar por mí. Y quiero aprender más. Si van a ejecutarlo en la plaza. Entonces será demasiado peligroso para nosotros irnos sola. Vamos a preguntar a Menek. Él debería ser capaz de acercarnos. Me parece bien. Vamos a conversar con él. Vale. Supongo que tendremos que ir. No creo que en el callejón. No. Vale. Supongo que tendremos que ir. No creo que en el callejón. Tengo que ir a hablar con Menek. Me parece muy bien bueno. No creo que en el callejón, sí me parece muy bueno. No tengo que ir a hablar con Menek. Aquí. Y pronto. ¿Están van a qué? No he conocido que se mueva tan rápido. Deben creer que pose un peligro de peligro. Tenemos que romperlo. Podemos realmente usar tu ayuda. No es fácil. Pero estoy seguro que podemos pensar en algo. Si están en la plaza, hay que haber un anuncio antes. Lo que significa que si podemos... Snak... Snak, Pocahón, Pocahón, Pocahón. ¡S-S-Snake eyes! ¡They's got to beben reality! ¡Damn! ¡I knew we shouldn't have trusted! ¡Save it! ¡In position, everyone! ¡Repel them! ¡Use us, Mánic! ¡A las leyes! ¡Vamos, los hermanos! ¡No! ¡Uns necesitas de salir de aquí ahora! ¡Rinwell! ¡¿Sabes qué hacer? ¡A la torre al pásano! ¡ scam! ¿Por qué siempre tenemos que huir, tío? So this passage runs beneath the whole city, huh? Pretty clean for a Danon sewer. Are you sure it's safe down here, Rinwell? It's our emergency evacuation route. So it should be. You sure it's as secret as you think? We can use this chance to clear the way from Menek and the others when they follow. Let's go. Enemies show up the moment we do. Are we the reason for it? We can pass... Mejor defensas y asadas. No, las gachas. No sé si se lo sabíamos que era un pozo sin fondo. No sé si se lo sabíamos que era un pozo sin fondo. ¡No sé si se lo sabíamos que era un pozo sin fondo! vale no tiene mi arma así equipo se tiene maya una solo necesito una vale no no A ver, cancelación de más, ataca al rival con un arte especial que obstaculiza la energía hasta si lo alcanza cuando está conjurando un arte astral, lo de arriba y Revewell le robará el hechizo para cargarlo impidiéndole usarlo de nuevo por un tiempo. Inicio del tutorial. ¿Alguien de Arcewielderes? Dejadme saberlo. Will do, much apply. Blast, botox. Here goes. Whoa, hey, what about it? Blast, swallow blade. Get on in there with the other. Wind. Take this. You are in tip-top shape. Soon as I'm done here, come help out. No could a girl ever say no. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Kusumapaki, your heart's content. Thunder blade. Here I come. Sweet dreams. Struck. I'm out of ammo. Swallow blade. Take this. It's over. Reve confiscated. Swallow blade. I know fine weapon material when I see it. Espérate. Pues nos enfrentamos a pulpo. A ver. No choice. Wind. Here I come. Wind. Astral energy. Here I come. You're finished. Wind. Whatever you see, stay away from the force. Swallow blade. Try this. Field. Fire. Fire. Storm blade. Magna raze. Reaching. Seven eye. Open. Wind. Wind. Do it. I do this all day. Astral energy. Bolt royal. Dance in the wind lightning. Douceball. Field. Wind. Here I come. Let's get you all tucked away. Querían una cosita que yo quería. Sí, y así como hay diferentes formas de usar una sorda, hay diferencias elementales entre nosotros también. Por ejemplo, la luz solo en Dana y la oscuridad solo en Renna. Ah, bien, eso es lo que pasa. Entonces, me preguntaré, ¿eso significa que no puedes usar cualquier magia oscurita en todo? O que solo están más atentados a ello? Básicamente no en todo, ya que no tengo una energía oscurita dentro de mi cuerpo. Puede haber una manera indirecta de tapar en todo, pero no sabía. No aprendí todo lo que mi familia sabía sobre la magia, así que es difícil para mí decir por sure. Cierto. Gracias por enseñarme todo eso. Me aprecio mucho. Claro. Cierto. ¿Por qué no hubiera algo extraño para llegar a la ciudad a través de esa caja? ¿Por qué hay tantos pasajes como este alrededor de Sysloden? Y no parece que los ojos se usan para llegar a ser detectados. Sí, no parecen como ruedas. ¿Tienes alguna idea, Renwell? Estas pasajes son sewers. Están bajo la tierra, así que el agua no se fría, pero no son realmente únicamente en grandes ciudades como esta. ¿En serio? ¿Nos hay algo así como estos en Calaglia? No, desde lo que sé. En Calaglia, todo lo que querían que se descanse de, como descarga o descarga, fue simplemente destruido. Incluso los cuerpos de los soldados muertos. No sé por qué lo hicieron. Tal vez era otra forma de sacar la energía astral de ellos. Desculpa. Eso tomó un turno oscuro, ¿no? Ya no tenemos que hablar con nadie más. Hombre, por supuesto que me voy a poner ellos. ¡Es aquí! ¡Severen wind! ¡This one's all mine! ¡You're mine! ¡Burn! ¡Flamen! ¡Flamen! ¡Flame of Purit! ¡This one's gonna be tough! ¡Where are you going? ¡Hay can't lay a finger on you! ¡I prefer that one! ¡It's over! ¡Just watch and see! ¡It's over! ¡Here I go! ¡You're mine! ¡Searing flame! ¡Take this! ¡Relax! ¡You're finished! ¡Searing flame! ¡Severen wind! ¡Your poder es espectáculo de todos. 1.300 pavillos no está mal. 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 2.300 pavillos no está mal. ¡A tu casa! ¡A dormirla! Vale, esto... y había ahí... Vale, espérate... No, artes no, objetos... No sé si es que nos vamos a enfrentar a algo... A ver... Nos vamos a enfrentar a algo seguro... No. ¡Ahora! ¡Sus mío! ¡Suscríbete! Esto es prácticamente práctica de target. ¿Entonces por qué te preocupes a los luchando? Porque yo no voy a correr de una batalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Lavos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Otro! ¡Esto! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Vamos. 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 No me gusta ese. Lo siento, pero me hace dudar. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué la ejecución se movió? Calma. We don't know enough to... Say what's going on here. Bueno... Déjame ir. Voy a utilizar el... A la plaza central no me va a dejar. Vale, no me va a dejar... Vale, tengo que ir al callejón. A lo mejor desde fuera sí puedo. Zephyr y los otros estarán bien, ¿verdad? Vamos a ir al plaza y rápido. Creo que hay alguien en problemas aquí. Bueno... Mmm... 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 Hey... Mmm... Right. Bueno, luego lo iré haciendo. Mmm... No, no quiero dar prioridad a esa... A esa misión. Mmm... Esto no lleva a la... No. Este no. Y este... Sí. Vale, ahí quiero ir hacia abajo. Y aquí hay que ir. Vale. Seguro que nos vamos a topar con alguien. Porque no creo que esté vacía hasta la plaza. O, es posible. O, es posible. Mmm... ¿De acuerdo? ¿Puedo algún... O, es posible. ¿A la descención? ¿Está en ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡No meternos! Creo que el curfue no hace darles a ti, ¿no? Uh-oh. Now what? No parece que hay otra forma. Digo que debemos combatirnos. Espera. No reconoce ellos. Están con los disidentes. No hay una opción. Cuidado a todos, ¿verdad? Zephyr está bien, ¿verdad? El más rápido que nos cuidemos, el más rápido que nos ayudemos. Si tienes tiempo para hablar, ¿podrías enfocarnos en la tienda? ¿Cómo te dejar de decirnos lo que hacer? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mission! ¡Hero! ¡Nueven! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡MISSION! ¡¡Hola! ¡Dance en la vida! ¡Oyeńsk! ¡Está perfecta astro energía! ¡VUELTRO VOÍOU! ¡¡¡GON! Bye-bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y no están a la suerte de los contiros! ¡Ais! 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 ¡Valqu hatten las escenas! ¡Claren! ¡Ais! de la orden de nuestra ciudad. Como si su estrategia no fuera suficiente, entonces hizo el error de pensar que podía esconderlo. ¡Vale, Danans! Y enviarte este edicto en sus espíritas. ¡Suscríbete a la vida en Ciclodea! Ahora, Embedded, debes escuchar de cuidado. Antes de mi final de la orden, estoy preparado a darles una oportunidad sin precedentes en la gracia. ¿Dónde están tus compañeros? Dejadlos antes de los que se reunieron, y te voy a darles tu vida. Dejadlos antes. Tengo tiempo. Si eres tan tremendamente determinado para sufrir por la razón de tus enemigos, entonces veré que lo haré. ¡Maldita! 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 Bueno, ¿tienes tu obligación de decir con todos? ¿Puedo decir a todos? ¡Maldita! Solo que... ¡Maldita! ¿Quieres que me diga? Primero, le diga a las personas sobre los errores que hiciste, y luego sobre los cuantos de tus amigos. ¿Mistakes, eh? ¿Dónde comenzar? Yo he hecho tantos en mi vida que he perdido cuenta. Toda mi vida, he tenido que luchar, pero no sé nada que perder. Estaba tan acostumbrada en la lucha para sobrevivir en este mundo, que acabé de negar la familia. Estaba perdido tantos amigos, incluso perdido a mi esposa y a mi hijo. Nunca seré capaz de arreglar estos errores, ni una sola. Me parece que el mayor error de tu vida nunca aprende a estar bajo cuando te has perdido. Un hombre de un buen me dijo que si me dure este lucha, me tiene que pagar un precio. Seguida, él era correcto. After all, the very people and things I was fighting to protect the most were payment. I don't regret keeping up the fight for a second, but still, not a single day goes by when I do not think about what I have lost. Not telling others how much they truly meant to me before it was too late. That is your answer. That's the greatest mistake of my life. Do yourselves a favor and never become like me. Don't continue to make the same mistakes until it's too late to fix them. Ask yourself what it is you couldn't bear to lose. What do you want to protect with all of your might? Then hold on and never let go. That's quite enough. Listen to that voice deep inside of you. Together, no wall can hold you back. And the same goes for the ones the Lord made you build inside your own hearts. You still hanging in there, Dad? Oh, you saved me. Damn you. I've been such an idiot. My son. I need to... Now's not exactly the best time to catch up. And there's still a Lord in need of beating. Yeah, you're right about that. So you're the son, are you? I thought I'd ordered for you to be relieved of your duties until all this was over. I'll see to it the person at fault is reprimanded appropriately. What? Oh, well. You've served your purpose more excellently than anyone could have hoped. Zephyr! If it isn't the infamous Alphen of Calaglia. And he's joined by his fellow conspirators, the likes of Traitor and Adanon Witch. They're not conspirators. They're friends. And they're not alone. Oh, Minic! You finally made it! Your reign is over right now! You hear me, Cannabels? The Master Corps is acting up. What is it? Minic? I was hoping to drag this out a little longer. But that's a Master Corps. What? No, Dan! So the Master Corps react to each other, I see. How interesting. You can drop the act. It's over. All this time, it was really you? Every second. You stand before the Lord of Cicelodia, Ganibelt Valkyris in the flesh. You mean... A Renan Lord's been leading the Danan Resistance? You're not the only one skilled in the art of deception, you know. A mere side vocation in my own case, but... sufficient in bringing the Blazing Sword of Calaglia to my doorstep. Me? All of this was just to get to me? Alvin! Zephyrus! Dad! Dad! That's a special poison. Ordinary healing arts will do you no good. I wouldn't fret about it, friends. You'll all be dead soon enough. Don't even think of escaping, dissidents! We need to hurry. Otherwise, he'll... We're not getting out of here without a fight. No! No! Alvin! Here I come! Power of water! It's over! Time to let it rip! Now... You're right. It's over! I've got a time. We need a little bit of water and water and water. We can't wait. You're going to run this by chance. You can't wait. You're gonna be right. You're gonna be right. You're gonna be okay for something. But, I'm going to be right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos perdimos? Parece que es por ahora. ¡Vamos! ¡Espérate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tengo? ¡411! ¡411! ¡Mira! ¡Me gusta mucho atacar! ¡Venga! ¡Vamos a hacer este! ¡Vale! ¡Porque me gusta mucho atacar por el... ¡Este tiene 405! ¡Vale! ¡Un tiro! ¡Vale! ¡Y esta! ¡68 nada! ¡No! ¡Vale! ¡Lo tiramos! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Ya! Bueno, chicos... lo vamos a dejar por aquí. esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea, bye bye ¿es terminado? pero quien responde tu solo empezó nadie pero la oscuridad